Hola amigos y amigas, el volcán Kilauea no se de cada vez, es más intenso y hoy nos trajo algo nuevo, y al parecer nunca visto porque hasta en CNN lo pasaron. El volcán Kilauea creó un remolino de aire y lava, del cual les mostraré video, y el cráter como ya les había mencionado, se cerró con todas las piedras de la orilla del cráter, y una vez más creó una explosión inmensa lo cierto, es que no podemos contar con que Hawaii y el volcán Kilauea volverán a la tranquilidad en días cercanos. El volcán Kilauea está hecho una furia. También les muestro algo que desde hace casi un mes, no hemos podido ver las otras fisuras. Logré tener en mis manos nuevos videos de varias de las otras fisuras que si recuerdan eran 17, y solo vemos videos de la número 8, y estos videos también son impresionantes o mucho más, que las de la fisura aquí el reportaje, y los nuevos videos del volcán Kilauea, y lo nuevo del cambio climático los torbellinos, que ahora se forman hasta en la lava, del volcán Kilauea que les parece. Tras la explosión en la cumbre, del volcán Kilauea la sismicidad disminuirá drásticamente, y luego comenzará a acumularse de nuevo a medida que, nos acercamos a la próxima explosión, indicó el representante de LUSCS, Alex de Mas. ¿Dónde se va a ir? En las partes que ha sido arrasada por la lava del volcán Kilauea en Hawaii, los equipos de campo del observatorio volcánico de Hawaii, que monitorean la fisura 8, capturaron este video de un torbellino sobre el canal de lava. El vórtice de aire ha remolinado rápidamente arrastró lava caliente, arrojándola a metros de distancia. Los científicos mantuvieron una distancia segura, usando una lente telefoto para tomar este video. El torbellino duró unos 10 minutos, comenzando y deteniéndose sin previo aviso. Desde mayo pasado, los movimientos sísmicos en esta área han sido regulares, así como las erupciones del volcán. El Servicio Geológico de Estados Unidos, USCS, por su sigla en inglés, informó este viernes sobre una gran explosión ocurrida tras el colapso de la cima del volcán Kilauea en Hawaii, lo que provocó una nube de cenizas de unos 150 metros de altura. Los especialistas indicaron que la actividad volcánica fue equivalente a un terremoto de magnitud 5,2. Desde mayo pasado, los movimientos sísmicos en esta área han sido regulares, así como las erupciones del volcán Kilauea. Es todo por hoy amigos, mañana temprano les mostraré videos de un suceso gravísimo, que sucedió debido a un huracán de esos, que han azotado las cercanías de México. Prepárense para no creer lo que verán. Gracias por ver el video.